Esta es la bóveda de la familia Barrantes Calderón, ellos eran mis suegros y aquí está mi esposo Gerardo Barrantes Calderón. Yo vengo muy a menudo a visitarlo a él, hace tres años que se murió, y se me murió a mi esposo. Y para mí es muy importante venir. Una fecha como hoy, ¿qué significa para usted? Día y los creyentes, que ellos están en el cielo y que no les venimos a rezar aquí a esto, que esto es cemento, esto no es a él, sabemos que él ahí no está, él está en el cielo. Entonces le rezamos a Jesús que está con ellos en el cielo. Ese es mi pedimento siempre que vengo. Y aprovecha entonces para venir y limpiar un poquito. Limpiamos, sí, le lavamos. Aquí vienen muchos, porque ellos, hay muchos que eran cuñados míos, son muchos, eran como doce hijos que tuvieron don Leonel Barrantes, que así se llamaba el señor, y doña Celia Calderón. Entonces ellos son muchos, aquí al transcurso del día van llegando, porque ellos son más de largo. Y van llegando aquí a dejarles, el último que pusimos fue a mi esposa, hace tres años. Pero sigue aquí en el corazón. Con nosotros, con mí, más en mi vida siempre, siempre le digo cuando vengo, espéreme porque ahí voy a llegar. Cuando Dios así lo quiere. Sí, cuando Dios me llega, no, porque si tampoco es que me quiero ir antes, no voy a estar con él, que él fue una gran persona. Muchos sentimientos, un día como hoy. Para mí, demasiados. O sea, yo tengo que hacer un gran esfuerzo, porque sí, me duele todavía mucho. Él hace muy poco que se fue. Hace tres años y cuatro meses ahorita, en noviembre, que él murió. Hace muy poco para mí. Todavía me asomo por la ventana, a ver si llega. Vivimos 44 años casados. Él fue un gran esposo. Tuvimos cinco hijos. O sea, fue una vida muy grande. Ella es doña Lidiet Mora, quien este jueves 2 de noviembre llegó temprano al cementerio municipal en San Isidro de El General, a visitar la tumba de sus suegros y esposo. Al igual que ella, muchas personas se acercaron en este día. Es duro de pues tener tanto, la mayoría de mi familia está acá, mucha, mucha familia. Desde padres y tíos y pibes y de todos, hermanos, un montón. Pero también la esperanza en Dios, que murieron para resucitar y que están mejor que yo. Están mucho mejor que yo. Estoy tan segura que sí. Entonces, sí hay tristeza, pero también hay alegría en que ya ellos dieron ese paso, que me falta a mí, que no sé. No sé qué me falta. Solo Dios sabe exactamente, sí. Un día es muy grande porque viene uno a recordar a los papás y a visitarlos. Una vez al año, por lo menos, viene uno a visitar las tumbas. Algo muy bonito para tenerlos en el corazón a todos. Bueno, un día, en primer lugar, recordar a los que fueron familiares que están muertos. Aquí tengo un hijo, el primer hijo, y mi señora. Hace, murió en el 2005. Entonces, desde entonces estoy, nada más, mi hija que me acompaña en la casa. Entonces, para mí es una forma simbólica de recordar a los que fueron. Sí, es muy importante la forma de recordarlos, uno, de que no mueran, que sigan viviendo. ¿A quiénes tiene por acá? Tengo mi papá, mi mamá y un hermano. Sí, y mi abuela paterna también está aquí. ¿Siempre viene? ¿Todos los dos de noviembre? Todos los dos de noviembre. Mientras Dios me tenga con vida, aquí voy a estar. ¿Viene otros días también a visitar acá o solamente en el día de la madre? Me gusta mucho venir también. Sí, ahorita, bueno, por el tiempo de la pandemia, pues no se pudo, ¿verdad? Pero ahorita, mientras estemos aquí, aquí vamos a estar, sí. Bueno, y aprovechan, ¿qué? Para lavar la tumba, traer flores. Sí, flores y estar en la misa, que es lo principal, que es lo que nos motiva a venir más aquí un día como hoy. El Día de los Fieles Difuntos se celebra el 2 de noviembre y honra el recuerdo de quienes ya nos siguen en la vida terrenal. Claro que sí, estas actividades son muy gustadas por los arrendatarios y los usuarios, digamos, de aquí de Pérez de León. Es una tradición que siempre se ha mantenido durante muchos años. Ahorita, bueno, es la última actividad del año, que es la clausura, digamos, con la actividad del Día de los Difuntos. Vienen muchas personas, hacen la Santa Eucaristía y también muchos aprovechan, ¿verdad?, para traer flores. Claro que sí, mucha gente viene de todos los lugares a visitar a sus seres queridos que están acá y participar en la Santa Eucaristía. La Iglesia busca que se dedique esta jornada a la oración por todas las almas. La Iglesia busca que se dedique esta jornada a la oración por todas las almas.